Bueno, Pedro Cocosiares, intendente malagueño, estamos aquí al frente de lo que va a ser en poquito tiempo nada más, el centro odontológico, una decisión de gobierno, decíamos recién, una forma de pensar la salud en la localidad. Esto ya viene hace mucho tiempo, pero ahora va a tener su sede propia. Sí, aquí estamos en este lugar donde se hizo una obra de remodelación total de este edificio para adaptarlo para un centro odontológico y además el vacunatorio permanente que vamos a tener para aquí. Ajá, que funcionaba antes del hospital. Exactamente, funcionaba en el hospital y el centro odontológico en otro lugar que era alquilado. Esto es un lugar que es propiedad del municipio, se lo reformó, se lo adaptó para esta función. Así que consiste en dos consultorios odontológicos, sala de espera, zona de administración y luego atrás está el vacunatorio que consiste en una sala de espera, dos zonas de vacunación más la parte administrativa. Así que, bueno, con esto creemos que vamos a trabajar de manera mucho más cómoda, brindándole un servicio a la comunidad que es muy necesario, pero en un lugar bien, bien, bien equipado, con todo un equipamiento nuevo, adaptado para esta circunstancia. Así que en unos días ya estamos inaugurando esto. Estamos aquí en la parte céntrica de Malagueño, pero usted me decía recién que además del centro odontológico que funciona en el corazón de Malagueño, hay otras dependencias donde también se brinda el servicio. Sí, tenemos en Villa San Nicolás, en el Centro de Atención Primaria de Salud, que es muy importante y grande. Ahí tenemos también atención odontológica y tenemos también en La Juanita, en Punta de Agua, La Juanita, otro curso periodontológico que es una zona que está alejada de aquí de Malagueño, 15 kilómetros. Y San Nicolás está 12 kilómetros. Así que bueno, con eso estamos prestando creo que una cobertura a todos los vecinos de nuestra localidad. Recién hablábamos también y en el ámbito de la salud, hace poquito tiempo fue noticia malagueño con esta adquisición y puesta en funcionamiento el mamógrafo único en el departamento Santa María en relación a la salud pública, ¿no? En un centro municipal. Y además la obra de los consultorios para pediatría exclusivamente. Bueno, ahí sí, bueno, tuvimos la oportunidad ya de inaugurar ese lugar que se fue adaptado en el mismo hospital para instalar este mamógrafo que, bueno, llevó un tiempo de adaptar toda esa zona porque obviamente es un equipo que necesita medidas de seguridad. Y al lado se reinstaló el ecograficante. Bien. Así que la zona de pediatría sí es parte de lo que fue la ampliación, la última ampliación que hicimos del hospital donde se diseñó un lugar especialmente para la atención de los niños. La demanda es alta. La demanda es altísima porque todo lo que ha sucedido en la pandemia ha hecho que, bueno, la gente vuelva al hospital y vuelva a hacerse tender y especialmente a los niños. Así que todo ese tiempo perdido, si no se puede recuperar, es lo que hoy se está viendo que la gente necesita atención. Todo esto que estamos hablando, el centro odontológico, la obra de los consultores para guardia pediátrica y demás, ¿se hace con fondos municipales? Sí, 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 totalmente porque, bueno, son previsiones que hicimos en los presupuestos para que podamos concretar estas obras. Y, bueno, hemos podido finalmente hacerlas y estaban previstas. Gracias, Intendante. Gracias a ustedes y un saludo.